Las plazas europeas arrancan la jornada con la misma tendencia negativa con la que acabaron la primera semana de octubre. El IBEX 35 cae un 0,6% y ha perdido el nivel de los 9.200 puntos con muy pocos valores en positivo y los inversores muy pendientes de la evolución de las cotizaciones del Banco Santander, Telefónica y Mafre después de esta primera vuelta de elecciones en Brasil, ya que estos tres valores tienen gran presencia en este mercado. Dentro del IBEX 35 tan solo ACS y el Banco Santander cotizan al alza, ACS suma un 0,6%, el Banco Santander un 0,4% mientras que en el lado de las pérdidas el grupo de aerolíneas IAG junto a Amadeus y Celnex son los más castigados al perder un 1,6%. En una jornada sin grandes referencias macroeconómicas los inversores van a estar muy pendientes de la cotización de la deuda de Estados Unidos ya que el bono a 10 años estadounidense se mantiene en máximos de 2011 por encima del 3,2% después de los positivos datos de empleo que el país conoció el pasado viernes. También lo van a estar de China después de anunciar que va a adoptar una política fiscal más proactiva pero no recurrirá a un exceso de fuertes políticas de estímulo. Mientras tanto las primas de riesgo continúan al alza, la española por encima de los 100 puntos básicos también la italiana rozando los 300 puntos básicos. Esta madrugada la bolsa de Tokio no operaba por ser festivo mientras que la bolsa de Shanghai ha cerrado con una fuerte caída de más del 3%. También cerró a la baja el pasado viernes la bolsa de Nueva York con sus tres principales indicadores con tendencia negativa. La española también cerró el conjunto de la primera semana de octubre con una caída de más del 1,4%. En otros mercados el euro continúa a la baja cambiándose hoy por un dólar con 15 centavos el barril de Bren aunque continúa en máximos también cotizado a la baja lo hace en el entorno de los 84 dólares.